Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estamos? No os veo ahora mismo, pero creo que vosotros sí me veis a mí. Te vemos, te vemos perfectamente. Te vemos un poco oscuro, yo creo que te ha debido entrar la izquierda por un lado. Te ha debido entrar por el otro Fernando Simón. Es el lado oscuro, es el lado oscuro. Y te ha dejado un poco oscuro. Es que pones la televisión, sale Fernando Simón y automáticamente te quedas a oscuras. Hemos estado... Me cambia la cara. Hemos estado, Antonio, repasando ese glorioso examen científico que le han hecho a la Comunidad de Madrid. Yo he citado, te lo digo abiertamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve indicadores científicos en el que mejor está, lo he hecho en comparativa con Cataluña, porque nos han dejado igual que Cataluña, en el que mejor o en el que menos diferencia. Le sacamos a Cataluña, le sacamos tres veces de mejoría. ¿Esto a qué responde? Tienen todo el deseo del mundo de destrozar Madrid, tienen todo el deseo del mundo de gripar la economía nacional, tienen el pacto cerrado con los separatistas de que Madrid no puede pasar si no pasa Cataluña. ¿Qué ocurre, Antonio? Bueno, pues puede ser la suma de todos estos factores. Yo os cuento en exclusiva que mañana por la mañana registraré una petición al Gobierno para que nos envíen todos los informes firmados, que ahora ha dicho Illa, que no los va a entregar ni los va a hacer públicos, hasta que no pasen todas las comunidades a fase uno. Bueno, curiosamente, solo quedamos la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y algunas zonas sanitarias de Castilla y León, pero parece que se quieren cebar especialmente con Madrid. Entonces, hemos decidido que vamos a hacer la petición de todos los informes, de todas las comunidades autónomas, todas las que han pasado, incluso aquellos que sirvieron para dejarlas en fase cero en momentos anteriores, para ver el momento de la firma, para comprobar que efectivamente ha habido una decisión sanitaria y no política detrás. Pero comienza a ser ya muy sospechoso, Carlos, que estando mejor en la atención primaria que en muchas otras comunidades autónomas, estando más preparados a efectos de poder hacer frente a un rebrote en nuestras UCIs, a efectos sanitarios, como muy bien ha explicado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que se insiste en que la Comunidad de Madrid supongo que no pasa la prueba del don limpio socialista, o a lo mejor es que el Centro de Investigaciones Socialistas le dice que ahogando más todavía la Comunidad de Madrid puede que caiga algún voto a su favor. Yo lo dudo, lo dudo, pero está claro que hay una intencionalidad política para dañar la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para dañar la economía de la Comunidad de Madrid, que es el motor económico de España y, por tanto, lo que están haciendo es pegarse un tiro ellos mismos en el pie. Si los datos económicos que han mandado a Bruselas, Carlos, ya son estremecedores, una caída del PIB de nueve puntos, un déficit para este año del 10,2%, que quieren dejar el año que viene en el 6,7%, presumiendo de un crecimiento del 6,8% para el año que viene, que no se ha visto nunca en un año en la historia de la democracia de España, pues, hombre, que continúen por ese camino, porque van a lograr que pasemos no a una deuda del 115%, como prevén, sino del 130% en un tiempo récord, ¿no? Antonio, fíjate, yo, hemos leído antes uno de los argumentos que se han dado para dejar a Madrid en fase cero, que se ha dado que no tiene suficientes test PCR. Bueno, vaya por delante una noticia que publicamos hace tiempo en OK Diario. En Madrid en estos momentos habría una capacidad adicional de más de 10.000 test PCR por día, que los tiene bloqueados barra prohibidos, un señor llamado Pedro y apellidado Sánchez. Esos test PCR se podrían hacer y corresponden a centros laboratorios, centros universitarios, la Red Soma, el CENIO, etc., un montón de laboratorios que tienen capacidad y personal totalmente profesional para poder hacerlos y que o no se han homologado, con lo cual no están habilitados para poder hacer los test PCR, pese a tener las máquinas de los test PCR, o se han homologado, pero resulta que por distintos problemas, como por ejemplo que no le están haciendo test a la plantilla y la plantilla no puede acudir, lo cierto es que no se están haciendo, es decir, el mismo que nos dice que no hay test PCR es el que prohíbe hacer los test PCR. Pero en ese indicador que se dice que Madrid tiene poco, Madrid tiene 60,37, mejor dato que Andalucía, mejor dato que Aragón, mejor dato que Baleares, mejor dato que Canarias, mejor dato que Cantabria, mejor dato que Castileón, mejor que Castilla-La Mancha, mejor que Cataluña, mejor que la Comunidad Valenciana, mejor que Extremadura, mejor que Galicia, mejor que Murcia, mejor que Ceuta, mejor que Melilla y claramente mejor que la media española. Les vais a pedir esos datos. ¿Os han dado alguna argumentación de por qué no se han puesto desde el día uno con transparencia para que se pueda ver si lo que nos están haciendo es un pisoteo a nuestros derechos? Bueno, Carlos, es que desde el momento en que ellos presumen de que estamos en el podio del éxito, con más de 27.000 muertos, con más de 40.000 sanitarios contagiados, con más de 200.000 contagiados globalmente, con el fiasco de los 5 millones de test a 38 millones de euros comprados en el todo a 100, con el fiasco de las mascarillas que no había que utilizar y que ahora van a pasar a ser obligatorias. Por fin nos hacen caso. Después, claro, que de casi 30.000 muertos al menos. Cuando uno presume de todo esto y miente hasta en las cifras de fallecidos, que uno se va a los datos del Instituto de Salud Carlos III y puede comprobar cómo todos los días nos mienten por lo menos en 7.000 muertos de diferencia con respecto a la realidad. O sea, ¿cómo nos van a dar datos comparativos o una explicación? Se podrían haber utilizado también las farmacias como centro para poder haber hecho los test masivos si hubiesen llegado a tiempo, si hubiesen tenido la sensibilidad de vida. Pero es mucho más fácil echar por tierra la validez de esos test diciendo el ministro astronauta que un día de estos se termina de estrellar, diciendo que los test no valen para nada. Y sin embargo, en Francia, desde esta semana, como sabrás, van a hacer 700.000 test a la semana. Esa es la respuesta de un gobierno serio, incluso la respuesta del gobierno de Portugal, que tiene muchos menos muertos por cada millón de habitantes, 43 muertos por millón de habitantes frente a los 350 muertos por millón de habitantes que acumulamos nosotros. Oye, y sin embargo, este gobierno socialcomunista se niega a dar explicaciones, explicaciones al Parlamento, explicaciones a los representantes de los españoles y lo que es peor, limitan el derecho de la libertad de prensa en muchos casos para que no podáis acceder a la información los propios periodistas. Antonio, yo de verdad que ya no pienso mal, lo reconozco, pienso muy mal. Yo tengo toda la sensación de que el intento de gripar Madrid, de gripar la economía de Madrid, tiene todo que ver con el intento de gripar la economía nacional. No es un gobierno ya socialista, es un gobierno entregado al comunismo y tienen a los comunistas dentro. Estamos en presencia de una agenda en la cual se pacta con los separatistas, Madrid no pasa, porque así dejan de robarnos empresas y se pacta con los comunistas, terminamos de hundir la economía porque de esa manera ellos pueden pasar a les propies es propies es. ¿Estamos en una agenda puramente sectaria? Bueno, puramente sectaria lo estamos porque por cada real decreto de alarma que nosotros prorrogábamos nos colaban a Pablo Iglesias en el CNI, comentaba la tramitación de la ley de eutanasia, nos modificaban la ley educativa para cargarse la educación especial en los centros concertados. Es decir, todo eso no tiene que ver con el estado de alarma, continuaban su labor de reingeniería, nos sacaban una orden ministerial por la cual se dejaba caer que se podían expropiar las viviendas para uso social. En fin, su agenda de reingeniería social ha continuado con la crisis sanitaria utilizando este estado de excepción constitucional que es el estado de alarma. Nosotros hemos dicho que había alternativas, alternativas por las que Isabel Díaz Ayuso pudo cerrar colegios y guarderías sin estado de alarma, alternativas como por las que López Miras pudo confinar a la población sin necesidad de estado de alarma y, sin embargo, estos señores continúan porque está claro que algo venden y compran a sus socios de Esquerra, a sus socios de Bildu, cuya abstención lograron el otro día, y a sus socios del PNV que a base de cogobernanza y elecciones en julio parece que les terminan votando que sí a la prórroga del estado de alarma. Lo veremos el miércoles donde nos van a pedir nada más y nada menos que un mes más de poderes excepcionales para este presidente del gobierno. Antonio, te despido ya. Yo retomaría un consejo que acaba de dar Jesús Ángel. Según pase esto, según se puedan convocar elecciones, en Madrid, Chivas Eloa y Isabel Díaz Ayuso, ya se lo diremos todos, que convoque elecciones. Porque a lo mejor es la mejor manera de afianzar esto, que se vea, cada uno que ponga las cartas boca arriba, veremos cuántos votos recibe Ciudadanos, si es que recibe, veremos cuántos votos reciben los demás, carpetazo y hasta luego. Se lo transmitiré de tu parte. Lo que a mí me asusta, Carlos, es, y tú sabes mucho de economía, la agenda que viene después de todo esto. Van a tener que recortar 40.000 millonazos de euros el presupuesto nacional. Y eso, como bien sabes, solo se logra congelando pensiones, recortando sueldos de funcionarios y bajando prestaciones sociales. Por tanto, mucho me temo que la agenda social comunista va a dejar este país que no lo va a conocer ni la madre que lo parió. ¿Qué diría Alfonso Guerra? Bueno, y como diría cualquier comunista, nos gustan tanto los pobres que no hacemos más que multiplicarlos. Muchas gracias, Antonio. Los que nos gusta la libertad son días tristes. Son días tristes, Carlos. Totalmente. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Muchas gracias. Buenas noches. No.